1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Si se coloca en la derecha, se sugera a la derecha. Pater es muy pospolito, muy harcerso, muy ogniscoso, lo que no significa que es paschurno, es muy styloso, muy prosto, muy styloso. Y, ¿qué es? ¿No es una vez? ¿Qué es una vez? ¿Qué es una vez? ¿Qué es una vez? Ok, escuchamos esto, vemos que esto tiene que ser... ¿Qué es lo que nos da? Lo que nos da el groove, lo que nos da el ritmo, lo que nos da el ritmo, lo que nos da el ritmo, ¿verdad? ¿No entiendes? ¿Qué es lo que pasa? ¿Verdad? Esto vive, esto empieza a vivir, esto empieza a respirar. ¿No sé si tu hubieras algún algún maschino, en este momento, no sé si hubieras algún maschino, pero no sé si hubieras aún así, pero no sé si hubieras aún así. Entonces, esto es muy importante. Esto es esto, esto es esto, esto es esto en una vez. ¿No? ¿No? Tiene que estar en la circunzación. Sí, esta es esta es mi fecha. Tiene que ser un poco. Entonces, el primero y ahora tenemos que ver... Luego, sí, el de dur. Entonces, sí, el de dur. Entonces, el de dur, no es que ya no tiene de dur. Solo, dos pales, de una切una, de dos pales. y la otra y el que... y la otra y la otra. de cuatro, la otra y la otra, y la otra y la otra y la otra. Gramos con palco tercero, cuarto y cuarto. No, 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 no. No, 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 no Y ya proponuję jednak pójść do piątego i sobie zrobić Y pamiętać o naszym oddechu na raz, te i round Więc słuchajcie, to chyba wszystko, wiecie, to jest bardzo proste granie, zachęcam do popróbowania No wiecie, to trzeba sięgać tu do tego jednak, troszeczkę trzeba się pogimnastykować Nic nie przychodzi, prawda, bez wysiłku trzeba troszeczkę D jest łatwiej, wiecie, A jest ciężej E jest tak samo, trudno jak A zagrać, znaczy o tym Więc tu sobie poprzestawiać, potupać tymi palcami, proszę To jest taka moja zagrypka na dzisiaj, dość radosna jak słyszycie Bez jakichś takich ciężkich klimatów Mam nadzieję, że się będzie wam to miło grało Dziękuję ślicznie, pozdrawiam cieplutko, take care guys, bye bye